Washington le impuso al mundo aquella vieja consigna de que no se debe negociar con extremistas. Pero ese argumento no parece funcionar puertas adentro cuando se trata de imponer políticas a sus propios ciudadanos. Dado que el Congreso estadounidense ha bloqueado seguir derrochando dinero en la guerra perdida de Ucrania, el Pentágono amenazó a los congresistas con enviar a sus hijos a pelear contra Rusia si no siguen financiando al presidente Volodymyr Zelensky. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El bando republicano del Congreso estadounidense está resuelto a no soltar un centavo más para seguir derrochando el dinero de los contribuyentes en la guerra de Ucrania. Alegan que la plata se acabó y que a pesar de todo el dinero y los recursos otorgados, los resultados solo son fracasos. El gobierno de Joe Biden ha tratado de persuadir a sus rivales congresistas para que aprueben un monto adicional para que Ucrania no caiga entre sus argumentos. Lo que han sostenido es que no pueden permitir que el presidente ruso Vladimir Putin se salga con la suya. Pero eso tampoco funcionó. Pero desde el Pentágono tenían un as bajo la manga y el propio secretario de Defensa de Estados Unidos Lloyd Austin lanzó un ultimátum al Congreso para que suelten el dinero que necesitan para seguir la guerra. La amenaza estremeció cada una de las bancadas de los republicanos. En una acción que solo puede ser llamada como chantaje, Lloyd Austin habría amenazado a los senadores de su país diciéndoles que, si no avalan más ayuda para Kiev este año, serán sus familiares quienes acabarán luchando contra las tropas rusas. El jefe del Pentágono utilizó el poder que le confiere su investidura para presionar a los legisladores de su país, indicándoles que, si no sueltan el dinero, serán sus tíos, sus hijos y sus esposos los que irán a Rusia a combatir al ejército de Putin. La información salió a la luz pública luego de realizarse una sesión informativa clasificada en la Cámara, en la que quedó claro que el secretario Austin está amenazando abiertamente a los estadounidenses por causa de Ucrania. Al enterarse del contenido del chantaje impuesto por el Pentágono, los legisladores hicieron conocer al pueblo estadounidense el contenido de la amenaza, lo cual implica que desde el Departamento de Defensa se está preparando al pueblo para una guerra con resultados insospechados. Esta nueva tensión en el Congreso se produce en medio de las fuertes diferencias entre republicanos y demócratas sobre seguir financiando la guerra en Ucrania y en la Franja de Gaza, lo que ha ocasionado que se genere una controversia entre poderes en Estados Unidos. La revelación sobre el chantaje la hizo el periodista Tucker Carlson, quien le puso un poco de alarma al anuncio cuando señaló que la nueva amenaza del Departamento de Defensa puede traducirse como Págale a los oligarcas o mandaremos a tus hijos a la guerra. Desde el gobierno de Joe Biden saben que la ayuda a Ucrania pende de un hilo, ya que los recursos disponibles para esos efectos se han agotado y chocan contra posturas críticas del bando conservador. Es por ello que se corre el riesgo de que surjan posturas desesperadas. Washington tiene amplios intereses en mantener la guerra en Ucrania, ya que hay sectores de la industria bélica que se han enriquecido aún más con la fabricación de armas y el envío de logística. Además, sostener la guerra es una buena estrategia para venderle gas y petróleo al doble de su precio a los amigos europeos. Por estas razones y otras inconfesables, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, reconoció que Washington no puede comprometer financiamiento adicional a Kiev, mientras el Congreso no apruebe el proyecto de ley de la administración Biden. Kirby encendió la alarma de la financiada Ucrania al revelar que su gobierno no está en condiciones de hacer la promesa de conseguir más recursos para Ucrania, dada la situación en el Capitolio. Responsabilizó a los republicanos de la posible derrota de Kiev. A principios de diciembre, los senadores del Partido Republicano bloquearon el proyecto de ley de Biden que permitiría a Estados Unidos proporcionar 106 mil millones de dólares adicionales a Ucrania, Israel, Taiwán y otros intereses de seguridad nacional. La decisión del Senado sobre bloquear los fondos estadounidenses a Ucrania supone una dura derrota para el presidente Joe Biden, quien había pedido con urgencia a los legisladores que aprobaran su proyecto para enviar más dinero a Kiev. El paquete rechazado incluye específicamente 61 mil 400 millones de dólares para Ucrania, 14 mil 300 millones para Israel y también apoyo para la isla rebelde de Taiwán, en cuya pretendida independencia, Washington tiene una participación entre las sombras. La incertidumbre sobre si habrá o no continuidad del apoyo estadounidense a Kiev se combina con crecientes tensiones en los círculos de poder ucranianos, donde el presidente Volodymyr Zelensky ha tenido diferencias públicas con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Salushny. Además de lidiar con la derrota en el campo de batalla y las pugnas internas con sus altos jefes militares por las malas decisiones tomadas, Zelensky se enfrenta al cansancio de sus socios occidentales que ya no están dispuestos a seguir vaciándose los bolsillos. En medio de los aires electorales que soplan en Estados Unidos y la posibilidad de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, los republicanos están renuentes a seguir impulsando el desembolso de dinero a Ucrania porque las políticas hacia esta guerra podrían cambiar. El expresidente estadounidense ha declarado en varias ocasiones que tiene en sus manos la solución al conflicto entre Ucrania y Rusia. Ha dicho que en 24 horas pondrían fin a los enfrentamientos y ha dejado saber que no seguiría otorgando recursos para esta guerra. Lo mismo está sucediendo en la Unión Europea, donde cada vez resulta más difícil que el Consejo Europeo otorgue recursos para continuar la guerra. La incidencia de Kiev en formar parte del bloque económico del viejo continente no cuenta con la aprobación de todos los miembros. Según el medio The Economist, sin los recursos de sus aliados Ucrania no podrá montar otra contraofensiva y tendrá que atrincherarse. Aseguran que, en este escenario, la derrota ucraniana será probablemente lenta y dolorosa. Aunque es poco probable que las tropas estadounidenses entren en combate contra Rusia para salvar a sus aliados ucranianos del desastre, queda tatuado incómodamente el chantaje del Pentágono contra los congresistas como un acto de interferencia de competencias en el país de la libertad y la democracia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande